Un domingo a última hora de la tarde, una familia camina junto al río que corre al pie de su finca. El agua ha dejado en la orilla un contenedor. El olor que emana de él es innegable. El vínculo común entre esas localidades es lo que las une. En este momento la casa parece desocupada y habrá que forzar la entrada. Ella dijo, si uno de mis hijos desapareciera, yo también me disgustaría. Ese fue un gran error. Despierta nuestra sospecha de que algo adverso pudo haber ocurrido en la casa. Cualquier otro se habría horrorizado que algo que le pertenecía se hubiese usado en un asesinato. Sabía que era una sarta de mentiras. Todo era mentira. Me fui a la cama. Y no dormí. Desde entonces no duermo mucho. Crímenes imperfectos. La mayoría de los asesinatos los comete un conocido de la víctima. Y también ocurren a pocos kilómetros de donde el asesino vive. Así que cuando un contenedor con un cadáver dentro aparece a orillas de un río, la escena del crimen y el delincuente pueden estar en cualquier parte. Las ruedas del contenedor miraban hacia el agua y este estaba a 45 grados en la arena. En un lado había marcas de la marea, sugiriendo que había estado en el agua algún tiempo. Al acercarme, noté un olor realmente desagradable que obviamente indicaba que dentro había algo deteriorándose. El contenedor tenía un agujero y a través de él se podía ver un pie. A partir de eso, llamé a la brigada de escenas del crimen y a la de homicidios. Lo primero que noté entonces en el contenedor fue que la tapa había sido sellada con 42 tornillos de cabeza hexagonal y un sellador de silicona. Los agujeros del contenedor indicaban que había sufrido algún tipo de daño mecánico con algún tipo de instrumento, más que un daño que hubiera ocurrido de forma natural, chocando con cosas o al ser arrojado o algo por el estilo. Retiré los tornillos de la tapa y todos eran de marca y forma similar. Se contaron y embolsaron como pruebas. Se rompió la selladura de silicona. Esto permitió que se levantara la tapa, cosa que hice quedando expuesto el contenido. Pude ver un pie humano. Era un pie derecho que sobresalía del resto de materia que había envuelto en una manga. La pregunta obvia es, ¿por qué hay un cuerpo en un contenedor? ¿De qué cosa macabra se trata? Evidentemente alguien se tomó muchas molestias para sellar el contenedor e intentó hundirlo en el río para que no se hallara. Hicimos un registro de la zona, pero no había ninguna huella de pisada en la escena, ni huellas de arrastre. Nada que sugiriera que el contenedor hubiera sido arrastrado por alguien y dejado en la arena. Era justo suponer que el contenedor había flotado en el río y éste lo había depositado en ese lugar. Se ignoraba aún cuántos de los 80 kilómetros del río había estado flotando. Y al hacerse de noche, la búsqueda de indicios se dejó para el día siguiente. El patólogo forense nos aconsejó que asegurásemos el contenedor y lo llevásemos entero al depósito de cadáveres de Westminster, antes que traer un especialista a la zona, porque existía el peligro de perder algún indicio incluido en lo que había en el contenedor en ese momento. El cuerpo que hallamos dentro había sido envuelto en una manta y atado con algún tipo de cable eléctrico que le sujetaba firmemente. Una vez desatado, pudimos ver que le habían cortado la cabeza, lo mismo que las manos. El cuerpo estaba momificado y muy descompuesto. Era de un varón probablemente de entre 30 y 35 años de edad. La causa exacta de la muerte se desconocía. No había heridas de cuchillo ni de bala, pero faltaban la cabeza y las manos. Sin tener acceso a huellas dentales o dactilares, la primera línea de investigación para averiguar quién era la víctima había desaparecido. El asesino había creído que eso retrasaría la investigación de la policía, pero no fue así. Localizamos tatuajes en ambos brazos del fallecido. Y eso desde luego proporcionó a la policía algo con lo que averiguar su identidad. Identificar el cuerpo era crucial y la única forma de hacerlo fue contar con la colaboración ciudadana. La policía hace un llamamiento para identificar a una víctima de asesinato cuyo cuerpo desmembrado apareció en un cubo de basura con ruedas a las afueras de Sydney. El hombre de entre 20 y 40 años fue decapitado. Sus manos también le fueron amputadas. Los investigadores dicen que tenía tatuados una rosa y alambre de espino en los brazos. Confiaban en que, por los tatuajes, amigos o parientes se presentaran y dijeran, es mi hijo o mi hermano. Se ha puesto en marcha una investigación tras el hallazgo de un cuerpo decapitado en un contenedor con ruedas en el río Colo, al noroeste de Sydney. Una familia lo encontró ayer en la orilla del río sellado con tornillos y silicona. Buzos de la policía registraron el río Colo, donde se halló el contenedor, pero no encontraron nada que pudiera ayudar a identificarlo. Los únicos indicios que la policía tenía eran los tatuajes en los brazos del cadáver y una idea de cuándo había ocurrido el asesinato. El estado en que el cuerpo fue hallado nos indicaba que había estado en el agua algún tiempo, unos meses, y alguien debía haber avistado aquello flotando en el río. Así que indagamos en campines, para caravanas, entrevistamos esquiadores acuáticos, a cualquiera que frecuentara la zona, para intentar crear un marco temporal en torno a la aparición del contenedor, para luego, con suerte, identificar el cuerpo, y luego empezar a averiguar cuándo se había visto a esa persona, y comparar eso con los avistamientos del contenedor. Así que acudimos a las autoridades ribereñas, y por fin localizamos a un agente que lo había visto en el río hacía unas semanas. Por supuesto era un peligro para otras embarcaciones, así que simplemente lo había empujado hasta la orilla. Por supuesto pasamos a la etapa siguiente, averiguar cuándo el contenedor había llegado al río. Así que recorrimos el río pensando que tal vez el asesinato hubiera podido ocurrir en algún lugar río arriba, buscando campines de caravanas, buscando carreteras de acceso, rampas para embarcaciones y cosas similares, porque podía haber algún rastro indicador, como marcas de neumáticos o ropa, o el arma asesina en esos otros sitios. Las probabilidades de hallar algo eran mínimas. Por suerte para la investigación, la publicidad que se dio al caso y la referencia a los tatuajes tuvieron éxito. Recibimos cantidad de llamadas referentes al caso que nos ayudaron mucho, pero en especial una de una mujer de Candos, cuyo cuñado había desaparecido en agosto de 1998. El marco temporal de la desaparición de ese hombre encajaba con el de la descomposición. Y lo más importante, los tatuajes del cuerpo coincidían exactamente con los del hombre desaparecido. Hoy se ha hecho pública una foto de Peter Astil. La policía cree que puede ser la víctima, aunque pasarán de seis a ocho semanas antes de que la prueba de ADN pueda dar una identificación positiva. Señalé entonces que creíamos que podía ser Peter Astil. No se le había visto desde el 9 de agosto y sus cuentas bancarias no habían tenido movimientos, así que creímos firmemente en que podía tratarse de él. Una vez comprobado que era Peter y que provenía de Candos, se introdujo una segunda área en nuestra investigación. Teníamos un cuerpo hallado en el río Colo a las afueras de Windsor y de repente se le identificaba como Peter Astil, que vivía en Candos, que es una comunidad que está en la cima de las montañas azules, cerca de Maggi, a una considerable distancia de allí. Peter solía sentarse en su porche por la mañana temprano con una taza de café. Se sentaba al sol y contemplaba las montañas. El reino de Dios las llamaba. De niño era probablemente el payaso de la casa. Peter se llevaba bastante bien con sus hermanos. Él y su hermano mayor estaban muy unidos porque tenían más o menos la misma edad. Llevaban una vida bastante tranquila y era bastante reservado. Tenía un círculo de amigos pequeño, pero eran muy buenos con él. Los detectives de homicidios averiguaron que la última vez que alguien había visto a Peter había sido el 9 de agosto. Su hermano y su sobrino estaban con él y su madre le había llamado para decirle que iría a su casa la mañana siguiente para ayudarle a ordenarla. Así que al día siguiente, el día de agosto, Meryl llama a la puerta y Peter no está. Le había hecho unas cortinas para que las colgara, pero no estaba allí. Y había una sensación de frío, de vacío en la casa. Eché un pequeño vistazo y vi que había comprado un colchón que estaba en la sala a un metro de la estufa. Era por el calor, porque en la casa no había más calefacción que esa. Pero me di cuenta de que la estufa estaba helada. No había sido encendida esa noche. Así que, con la cama sin usar, y la estufa que no había sido encendida, pensé, ¡qué raro! Y creo que eso fue lo que me hizo preocupar de verdad por Peter. Cuando salí de casa de Peter esa mañana, vi a un amigo suyo que vivía en la casa de al lado. Y le pregunté si le había visto y si sabía dónde estaba y me dijo, yo no me preocuparía por él, volverá mañana, porque me está ayudando con la cerca. En ese momento no sospechamos ningún delito. Creímos que Peter podía simplemente haberse ido de acampada al monte. Pensamos que se habría ido de la zona un tiempo y que simplemente no se lo había dicho a su familia. ¿Y qué pudo causar algo tan violento como una decapitación y meter su cuerpo en un contenedor y luego transportarlo a cientos de kilómetros de distancia y lanzarlo en una zona remota? ¿Qué había causado que le mataran de repente? Eso era todo un dilema para nosotros. Los detectives esperaban hallar la respuesta en casa de Peter, pero fue imposible. Cuatro días antes de que el cuerpo de Peter fuese encontrado, su casa fue quemada casi por completo. La casa de Peter Astil era prefabricada, de las que proporciona la comisión de vivienda, de ese tipo. El interior era despejado, la casa no tenía muebles. Las paredes del salón y comedor seguían intactas, pero dañadas por el calor y el fuego. Al otro extremo de la casa estaban los dormitorios. Los perfiles galvanizados se habían caído, el techo se había venido abajo. No, prácticamente solo quedaba la estructura. Las probabilidades de que el incendio lo hubiese provocado un fallo eléctrico fueron descartadas porque la luz estaba desconectada y los fusibles quitados. Dentro de la casa se había usado un acelerante. Había algún residuo oleoso en el césped, así que había indicios suficientes de que el incendio había sido provocado. Si el asesinato había ocurrido en la casa y alguien intentaba destruir pruebas, debía haberlo hecho mucho antes. ¿Por qué esperar tres meses para destruir pruebas? La investigación del asesinato de Peter Astil estaba produciendo más preguntas que respuestas. Teníamos muchas piezas del rompecabezas que estaban encajando, pero aún de forma fragmentada. Pero en el contenedor había una pieza del rompecabezas que iba a encajar a la perfección. La policía sabía que Peter Astil había sido víctima de un cruel asesinato. También sabía que llevaba cuatro meses de retraso en la investigación. Sumada a esa frustración, estaba el hecho de que su casa había sido arrasada por el fuego. A la policía le quedaban pocas pistas, salvo el contenedor. El contenedor tenía las letras GLCCD, Ayuntamiento de Lirgo y Comarca. Pero solo un número dos. Evidentemente íbamos a tener muchos números dos en esa zona, pero al menos teníamos localizado el lugar de donde provenía el contenedor. Y teníamos mucho interés en ver qué más tenía el contenedor. Tal vez algún otro pequeño indicio. Incluso el arma homicida podía estar oculta en el contenedor. Hallamos un par de cuchillos oxidados, hallamos un tubo de silicona y hallamos escamas de naftalina utilizadas para ocultar el olor del cubo. Había una zona dañada en el exterior del contenedor. Era muy deliderada. Con perforaciones muy puntiagudas. Los cortes tenían una forma muy poco usual. Dentro del contenedor de basura hallé un trozo de plástico verde con una serie de números en blanco. Desde luego era un número de serie estampado en el contenedor al ser fabricado. El trozo encajaba perfectamente con el corte de la parte externa del contenedor, así que el número de serie lo habían cortado de allí. Por suerte, el número había caído dentro del contenedor, junto al cuerpo. Y la persona no había dado el paso siguiente de intentar recogerlo y había pensado, bueno, el cuerpo se hundirá en el agua, así que no hay que preocuparse más por esto. Y eso fue un enorme descuido. Ahora teníamos un número de serie que podía proporcionar una dirección concreta en Lidgo. Teníamos un cuerpo encontrado en Colo, a las afueras de Sydney. Teníamos un contenedor proveniente de Lidgo y ahora un cuerpo proveniente de Kandos. Esas tres zonas no están cerca. Las separan cientos de kilómetros. ¿Cuál es el vínculo común, el hilo en común de esas tres localidades, lo que las une? La detective que se ocupó del caso conmigo llamó a la policía de Kandos para saber cosas de Peter, su estilo de vida, con quién salía, etc. Y de repente el agente local dijo, bueno, su casa es contigua a la de un tal Bruce Patterson. Y claro, Bruce Patterson era el propietario del contenedor de Lidgo. Ahí estaba el vínculo común. Bruce Patterson tenía domicilio en Lidgo, vivía en Lidgo y su exmujer tenía su domicilio en la casa contigua a la de Peter Astile, en Kandos. Bruce pasaba allí casi todo el tiempo. Por la información que recibimos, Peter tenía una relación de amistad muy buena con Bruce Patterson y se les había visto juntos en cantidad de ocasiones. De hecho, Bruce era la persona con la que Mary Lastile había hablado sobre la desaparición de su hijo. Creo que era lógico sospechar. Era mucha coincidencia que un contenedor de basura perteneciente a Bruce de Lidgo se hubiera usado en un asesinato y... Oh, casualidad. Bruce Patterson viva al lado de Peter en Kandos con su exesposa. Despertadas esas sospechas, la policía realiza un registro de la casa de Patterson en Lidgo. Procedemos a efectuar el registro del número 2 de la calle Page de Lidgo. En este momento la casa parece desocupada y habrá que forzar la entrada. La primera impresión es que la casa está muy ordenada. ¿Ha sido limpiada? No hay ningún mueble en absoluto. Es evidente que está vacía. Observamos que en la casa hay productos de limpieza y pensamos, bueno, cuando la gente se muda lo último que hace es limpiar. Pero, dadas las circunstancias, el que allí haya productos de limpieza despierta nuestra sospecha de que algo adverso pudo haber ocurrido en la casa. Una de las zonas preocupantes estaba en el segundo dormitorio de la casa por el hecho de que había una gran mancha en la moqueta. Esa mancha potencialmente podía ser de sangre. Cuando retiré la moqueta pude ver de inmediato que había una mancha bastante notable debajo de ella, en el basamento y también en la madera del suelo sobre el que estaba la moqueta. La dependencia que más examinamos fue el baño. Lo examinamos minuciosamente. Estaba muy limpio. La propia bañera tenía una capa blanca nueva de pintura. La habían repintado. Era posible que el cuerpo hubiera sido decapitado allí. Los indicios tal vez se habían ido por el conducto del desagüe. Se desmontaron las tuberías y se enviaron al laboratorio forense junto con muestras de la sangre de la casa. Hasta que pudimos confirmar que allí había ocurrido un crimen, solo era una casa que había sido limpiada. La policía también hizo el registro de la casa de la exesposa de Bruce Patterson. Bruce Patterson estaba allí y la policía se lo llevó para interrogarle. Lo primero fue preguntar el motivo de que su contenedor de basura se usara en el asesinato. Si lo podía explicar. Porque la única prueba que teníamos que le vinculara al asesinato era ese contenedor. Podía darse el caso de que alguien se lo hubiera robado y que el pobre Bruce fuera solo una persona que se había visto implicada sin quererlo. El único vínculo con él era el contenedor. La policía, al interrogar a Bruce Patterson, había provocado inconscientemente que Mary Lastill hiciera sus propias deducciones. El mismo día que había hablado con Bruce Patterson, su esposa también había estado presente. Le pregunté ¿Has visto a Peter en alguna parte? Me preocupa que no esté aquí. Y ella se echó a llorar y dijo Si uno de mis hijos desapareciera, yo también me disgustaría. Lo que quiero hacer hoy es formularle unas preguntas sobre su relación con Peter Astill y si tiene alguna información sobre el descubrimiento de su cuerpo. En ese momento, teníamos motivos válidos para hablar con Bruce. Un contenedor que le pertenecía, que hubiera sido una de las últimas personas que se vio con Peter. Eso era nuestro punto de partida. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Peter Astill? No estoy muy seguro de cuándo, pero sé que yo estaba levantando una cerca para mi exmujer. ¿Levantaba una cerca? Sí, Peter estaba detrás tomándose un café por la mañana y yo estaba cavando agujeros para la cerca. Teníamos muy en cuenta que nos faltaban partes del cadáver que aún no habían sido encontradas y de repente había montones de agujeros hechos para poner esa valla, lo que era una oportunidad para deshacerse de pruebas. Utilizamos perros para examinar toda la longitud de la cerca. No encontramos nada, por supuesto. ¿Cómo se unieron los paneles a los postes? ¿Fueron atornillados? Sí. ¿Y de dónde sacó los tornillos y el equipo para hacerlo? Todo viene incluido en el kit. Entonces empezamos a pensar que los tornillos hallados en el contenedor fueron los utilizados para levantar una cerca y eso nos dio otra pequeña pieza del rompecabezas que investigar. Muy bien, las fotos que le muestro ahora son del contenedor. Este es el contenedor encontrado en el río Colo. ¿Su contenedor ya tenía esos tornillos antes? No. En ese contenedor estaba el cadáver de un hombre que creemos que es Peter Astil. ¿Ha entendido eso? Sí. Estamos diciendo que en ese contenedor que le pertenecía a usted está el cuerpo de un hombre llamado Peter Astil. ¿Tiene alguna explicación de por qué un cuerpo, un cadáver, aparece en su contenedor de Lidgo o en el río Colo? No. ¿Es usted responsable de haber puesto el cuerpo en el contenedor? No. Su comportamiento no cambió. Cualquier otro se habría horrorizado de que algo que le pertenecía se hubiese usado en un asesinato. Esperas que diga algo como ¡qué espanto! ¿Cómo ha podido pasar algo así? Lo cierto es que perdí mi contenedor, pero a la vuelta de mi casa estaban derribando unas casas, así que cogí otro de allí. ¿Cuándo perdió su contenedor? No estoy muy seguro de horas y fechas, pero... ¿Y como no lo encontró, decidió coger otro y sustituirlo? No. Bueno, puede considerarlo un robo o lo que sea, pero sí. Tuvimos una larga charla con él sobre su contenedor y me salió con lo de robé un contenedor, acúseme de robar un contenedor. No puede vincularme con ese asesinato. Mientras el interrogatorio continuaba, también lo hacía el registro en Candos de la casa de su ex esposa, Lynette. En el domicilio de Cando examinamos un automóvil localizado en el jardín trasero. Era un modelo antiguo y en mal estado. Había indicios de que las bandas de protección lateral y la de parachoques se habían salido y se habían vuelto a unir al vehículo con tornillos TEC. También había pruebas de daños alrededor de las luces que se habían sellado con silicona. Llevamos el vehículo a Bathurst, al departamento de escena del crimen para un examen más minucioso del interior y el exterior del vehículo. Había dos marcas circulares en el asiento trasero. Al ver esas marcas al principio pensamos que eran de poner el contenedor en ese asiento del Commodore. Así que pusimos un contenedor en varias posiciones para ver si hacíamos coincidir las marcas con las originales. Una vez hecho esto no pudimos afirmar que las marcas provinieran del contenedor pero a la inversa tampoco podíamos descartar que no provinieran de este. Así que no pudieron deducir nada realmente significativo del coche mismo pero sí pruebas de que Bruce sí había utilizado tornillos TEC y silicona. Eso por sí mismo no concluía el caso pero era otra pequeña pieza con la que había que trabajar. El detective Oxford también trabajaba en base a la sospecha de que el asesinato había ocurrido en la limpísima y desamoblada casa de Lydgo. ¿Entonces vive usted allí solo? Eso es. Pero en su casa no hay muebles. ¿Cómo vive allí? ¿Dónde ha dormido? Usaba un saco de dormir. Entonces llevaba un saco de dormir con usted y dormía en él. ¿Es eso? Eso es. ¿Limpió usted el cuarto de baño? Había arañazos en la bañera, creo. ¿Con qué la roció? ¿Con esmalte? Con un bote de spray. ¿Y de qué era? ¿Solo esmalte blanco brillante? Sí, sí. Dijo simplemente que dejaba la casa para que entraran nuevos inquilinos y que quería que se viera que la dejaba en buen estado. Es de dominio público que hay que dejar la casa como la recibiste. Es como en un alquiler privado haces la misma clase de cosas. Y has de aceptarlo a menos que puedas probar lo contrario. Si pudieras refutarlo porque has encontrado cabellos o alguna otra cosa en el desagüe o porque encuentras sangre en las tuberías su explicación representaría algo muy distinto. Pero el examen resultó negativo. No había ni sangre ni cabellos. Nada que vinculara a Patterson y su casa con el asesinato de Peter Astil. La policía solo podía analizar parte por parte el interrogatorio para ver qué era verdad y qué era mentira. En la entrevista dijo que había vendido o regalado todos sus muebles a la misión de San Vicente de Paul de Lidgo. Por supuesto hicimos indagaciones y quedó probado que Bruce no les había dado ningún mueble así que empezó a parecerle un punto débil por haber dicho cosas que al final resultaron mentiras. Entonces comienzas a indagar sus movimientos cuando los hechos. Teníamos la fecha provisional del 9 de agosto cuando Peter desaparece y sabemos lo que nos dijo en la entrevista que estuvo montando una cerca y sabemos que estuvo allí. El siguiente paso es empezar a visitar vecinos en Candos y preguntar si conocían a Peter cuando había sido la última vez que le habían visto y si habían oído o visto algo esa noche. Una vecina dijo haber oído alrededor de la medianoche el ladrido de un perro proveniente de la zona aleraña a la casa de Bruce y luego el sonido de un coche saliendo de esa casa. Eso no es inusual pero cuando lo relacionas con otras cosas las sospechas apuntan a Bruce. En realidad no había muchos más sospechosos. Entonces empezamos a investigar el incendio. ¿Habría sido esa la escena del crimen? ¿Bruce habría quemado la casa para destruir pruebas? Los detectives creían posible que Bruce Patterson hubiese asesinado a Peter Astile pero no podían probarlo y no tenían un motivo. Entonces a cuatro meses de iniciar la investigación recibieron la llamada de un psiquiatra. Tenía un cliente que quería confesar que había matado a alguien que había disparado a alguien y lo había decapitado le había quitado las manos había metido el cuerpo en un contenedor y lo había tirado al río así que le hice la pregunta pertinente ¿Quién era su paciente? Y dijo Bruce Patterson. La policía lo encontró junto a su ex mujer en Candos. Una vez le dije que había hablado con su médico aceptó su destino. Dijo sí, yo maté a Peter soy el responsable. Señor Patterson lo que tengo aquí es una orden de registro de su propiedad por ciertos artículos relacionados con la muerte del señor Astile. Lo que le propongo hacer es llevarlo a la comisaría de Maggi donde le haremos ciertas preguntas relacionadas con la muerte de Peter Astile. ¿Lo ha entendido? Claro. Necesito que cuente su versión de lo que pasó en relación con Peter. Bueno, estuvimos bebiendo mucho y escuchando música. Él tenía la estufa del salón encendida. Verá, cuando fui a su casa esa noche no tenía intención de matarle. Lo que pasó fue que con toda esa bebida el tema de conversación me exasperó y entonces él se se puso violento blandió un hacha y se puso a dar hachazos contra el suelo de madera. Un hachazo casi me da en el pie. Entonces levantó el hacha hacia mí y yo cogí la pistola de la mesa y le disparé la cabeza. Vale, ¿y cómo llegó esa pistola a casa de Peter? Bueno, Peter tenía debilidad por las pistolas y yo solo la llevé para mostrársela. Bien, ¿podría describirme el aspecto del arma? Es un revólver Magnum 357. ¿Por qué compro esa pistola? Buena pregunta. Al principio probablemente por la novedad. En cierta época había pensado en realizar un atraco pero no seguí adelante con eso. Pero nunca se me habría ocurrido usarla en un asesinato. Un asesinato no, pero para disparar a alguien. ¿Y qué pasó entonces? Entonces me sentí paralizado y horrorizado por lo que había hecho y le amputé la cabeza y las manos. ¿Con aquella hacha? Sí. ¿Y qué hizo luego? Quemé esas partes del cuerpo para ocultar el incidente. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó fue que cogí una manta y se la eché por encima para cogerlo y meterlo en el coche y llevarlo a un lugar donde poder tirarlo hasta poder pensar en lo que debía hacer. Entonces condujo unos 25-30 kilómetros hasta un lugar llamado Wishingwell a las afueras de Candos o Maggi. El señor Patterson ha indicado que está dispuesto a mostrarnos dónde dispuso del cuerpo de Peter Astile tras haberle matado en Candos. Aquí podemos tener dificultades por el sonido de fondo de los generadores y demás así que intentaremos levantar la voz. ¿Por qué eligió este sitio para deshacerse del cuerpo de Peter? ¿Por qué este sitio en concreto? Bueno, no quería ir muy lejos de la ciudad porque tenía que ocuparme de las pruebas de la casa de quemar su cabeza y las manos. ¿Puede enseñarnos dónde puso el cuerpo? Bueno, más bien fue cayendo por aquí por el propio peso del cuerpo así que fue cayendo y rodando colina abajo hasta llegar más o menos a donde está el detective. Y luego escondí la cabeza entre los arbustos por ahí donde son más densos. Vale, entonces ¿esta zona donde estamos es donde acabó el cuerpo? No, lo moví más allá del árbol. ¿Cuándo regresó aquí después? pasado un mes o cinco o seis semanas. ¿Unas seis semanas? Sí, llevé el contenedor de basura hasta allí abajo porque me habría sido imposible subirlo a pulso. Bien, y cuando bajó allí ¿en qué estado estaba el cuerpo? Descompuesto. El cuerpo ya está en el contenedor y atado. ¿A dónde lo lleva? Al Lidgo. ¿Qué hizo con ese contenedor entonces? Lo sellé. ¿Con qué lo selló? ¿Qué utilizó? Con silicona y tornillos hexagonales. Ahora le enseñaré una fotografía. Ese número de serie estaba en el contenedor. ¿Es esa la zona que cortó usted? Sí. ¿Y por qué motivo la cortó? Para que no se identificara la dirección. Se tomó muchas molestias para impedir que averiguásemos quién era esta persona e hizo cuánto pudo por ocultarla. Y ese pequeño error, ese pequeño número de serie que cortó y cayó dentro del contenedor con el cuerpo fue, en última instancia, la clave para esclarecerlo todo. Fue un gran error. Bueno, pude haber desatornillado todo y demás, pero con ese cuerpo descompuesto dentro no valía la pena. Vale, vale. ¿Y qué pasó entonces? Llevé el contenedor al colo y lo metí en el agua. Caminé por la orilla del río hasta un lugar donde pudiera meterme en el agua e intentar sumergirlo, pero cuando me di cuenta de que no se hundiría, supe que con el tiempo se encontraría. Patterson había conducido dos horas hasta el lugar donde lanzó el contenedor. Diez kilómetros más arriba de donde se lo encontró depositado en la orilla. Bruce Raymond Patterson compareció ayer ante el juzgado de Machi. Durante su breve comparecencia, la policía aportó pruebas de haberse presentado en casa del acusado de 37 años, quien había confesado su implicación en el asesinato de Peter Astil. Intentaba pensar que si había llegado al extremo de dispararle, había sido en defensa propia. No fue culpa mía, me atacó y me tuve que defender. Está intentando excusarse, así que hay que empezar a investigar si lo que ha dicho es plausible, si es realmente creíble y puede ser respaldado por pruebas. Bruce Patterson confesó haber matado a Peter Astil en defensa propia. Pero la policía tenía mucha reserva respecto a su versión de los hechos. Tenemos un hombre que quiere confesar haber cometido un crimen pero que trata de dar una explicación sobre su implicación que limita su culpabilidad. ¿A qué parte del cuerpo apuntó usted la pistola? A la cabeza. ¿A cualquier parte? ¿A cualquier parte de la cabeza? Principalmente a la frente. Murió antes de tocar el suelo. Nos enfrentamos a un asesinato premeditado y frío. Algo más que un hecho violento que ocurre en un segundo. ¿Cuál era su intención al apuntarle con la pistola? Solo hacer que parara, que retrocediera. ¿Cuál era su intención cuando disparó la pistola? Mi intención no fue en absoluto matarle. ¿Quién sabía si a Peter no le habían disparado por detrás y la herida de entrada no estaba en la parte posterior de la cabeza? ¿Cómo alegas defensa propia con una herida de entrada en la parte de atrás de la cabeza? ¿Habría sido ejecutado y el motivo de que no se hallara la cabeza era impedirnos demostrar que había sido una ejecución? Patterson había dicho a la policía que había quemado la cabeza de Peter en la estufa. La casa fue quemada antes de que supiéramos que era la de Peter. Así que enviamos el equipo a la escena del crimen a investigar a Candos donde la casa había sido derribada y allí hallaron la estufa. Cogieron unas muestras de ella y no contenía residuos grasos así que ¿dónde estaba la prueba de que ahí se había quemado una cabeza? Como sospechaban Bruce Patterson había provocado el incendio. ¿Puede decirme el motivo por el que prendió fuego a la casa? Por lo que había pasado en la casa. Decidí quemarla por si enviaban forenses a registrarla. El incendio ocurrió cuatro días antes de que se hallara el cuerpo así que usted preveía que el cuerpo sería encontrado. Claro, lo sabía. Así que decidió prenderle fuego. Sabía que el contenedor sería encontrado. Cuando Patterson hizo esa declaración de que había asesinado a Peter en la casa y le había mutilado en ella supe que era un montón de mentiras. Todo era mentira porque estuve allí la mañana siguiente a las nueve de la mañana y no había ninguna marca de hachazos en el suelo ni había una gota de sangre en ninguna parte. Limpié la casa de arriba a abajo y también el inspector de la comisión de vivienda la había inspeccionado sin encontrar nada extraño. Veamos, esta mañana usted ha dicho no quiero que ningún marginado se mude cerca de mis hijos. Es correcto. ¿Recuerda haber dicho eso? Es correcto. Entonces, ¿dice que ese es el motivo por el que incendió la casa? Sí. ¿Para deshacerse de cualquier rastro que hubiera? Sí. ¿De la muerte de Peter Astil? Sí. Y otro motivo es que no quería que ningún indeseable se mudase al lado, ¿es correcto? Es correcto. Porque le preocupan sus hijos. Vale. El conjunto de pruebas circunstanciales contra Patterson era importante, pero existía la posibilidad de que el tribunal aceptara el cargo de homicidio en vez de asesinato. Entonces, se recibió una llamada que aumentó las probabilidades de la fiscalía. Fue una semana antes de que empezara el juicio. La defensa de Lynette Patterson nos comunicó que su clienta tenía cierta información sobre lo que había ocurrido. Lynette Patterson era la mujer que Meryl Astil había visto llorando. Había vuelto a pensar en lo de que su ex-exposa llorara el día que Peter había desaparecido. Y durante mucho tiempo pensé que Bruce Patterson podía tener que ver con su desaparición. Lynette Patterson, debo decirle que todo lo que diga ahora podrá ser usado en su contra ante un tribunal. ¿Ha entendido eso? Lo he entendido. Entonces volvamos alrededor del 9 o 10 de agosto de 1999. ¿Qué recuerda de esa fecha? Esa noche Bruce había decidido que iría a matar a Peter. Había intentado detenerle y en ese momento incluso quise acudir a la policía y decirle lo que él estaba tramando pero me dio mucho miedo. Bien. Anda, subamos al coche y vamos a buscarle. Le coaccionó le coaccionó diciéndole que le llevaría a Sidney a comprar droga y así es como le sacó de la casa y utilizó alcohol, una caja de cervezas para llevarle con él. También llevó a su padre con él cuando recogió a Peter y como he dicho nunca pensé que seguiría adelante con eso. lo siguiente que pasó no sé qué hora sería fue que regresó y entró en casa y la estufa estaba encendida. Entró y llevaba la cabeza de Peter en una nevera portátil. La metió en el fuego. Me fui a la cama y no dormí. No he dormido mucho desde eso. Luego a la mañana siguiente me tuve que levantar y limpiar la estufa y luego me hizo limpiar el coche. De repente teníamos una versión diferente a la de él. Había ido a una carretera por ahí y había dicho le hemos matado. Dijo que le había llevado fuera que habían parado en una zona de descanso para camiones y que podían verse las luces de Sidney. Al parecer Peter dijo que quería ir al lavabo así que al parecer bajó del coche y fue a orinar y entonces Bruce llamó su atención diciendo Peter y le disparó. ya no podía alegar defensa propia era un caso de premeditación y teníamos una nueva escena del crimen una parada de camiones en Carrion. El padre de Peter había muerto el año anterior así que nunca sabríamos su verdadera implicación si la había habido. Lynette Patterson dijo haber acompañado a su ex marido y a su padre a Carrion un mes después para recoger el cuerpo de Peter. Luego regresaron a casa de Bruce en Lidgo donde vio colocar el cuerpo de Peter en la bañera. Dejó el contenedor en el lavadero una semana y luego volvió y lo selló. Y dijo haber cortado el número de serie ¿cuándo pasó eso? Lo de cortar el número de serie pasó allí y entonces. ¿Estuvo usted cuando lo cortó? Sí. ¿Hizo algún comentario sobre eso? Se cayó dentro dijo que tenía que deshacerse de él porque era la forma de seguir el rastro del contenedor hasta su casa. Se convirtió en un caso seguro pero en cierta forma sin la declaración de Lynette Patterson sin la confesión y sin el número de serie podía haber sido el crimen perfecto. Este año he pasado por una crisis nerviosa a causa de eso. Saber lo que sabía e intentar callar y seguir adelante. Me ha estado pegando me ha puesto un cuchillo en la garganta arañándomela y por eso he callado respecto a lo de Peter. Pero ¿por qué su ex marido había matado tan cruelmente a su vecino? En realidad el motivo fue que era una casa de la comisión de vivienda y teníamos por vecinos a gente enviada por la comisión. Por eso lo hizo. Porque Peter vivía en una vivienda de la comisión y Bruce no quería que su mujer y sus hijos estuvieran expuestos a gente amparada por el Estado. Aquel debía ser eliminado. Peter no le gustaba. Eso era todo. Y una forma de arreglar el problema era ir a su casa y matarle. ¿Fue eso lo que dijo? Era lo que pensaba, sí. Y desaparecido Peter no permitiría esa oportunidad a nadie más. En realidad el propio Bruce vivía en una casa de la comisión de vivienda en Lidgo así que es bastante irónico que tuviera esa postura. Cuando Lynette Patterson proporcionó esa nueva información y las pruebas el primer día del juicio Bruce cambió su declaración por la de culpable. Se conoció como el caso del cuerpo en el contenedor. Bruce Patterson de 38 años confesó el crimen y hoy ha sido condenado por el Tribunal Superior de Sidney a 22 años por asesinato y 4 años y medio por incendio intencional. Se ha hecho cierta justicia pero no la suficiente. Debió ser condenado a cadena perpetua sin remisión. Una vida por otra. Patterson podrá optar a la condicional en el año 2018. Odio a Bruce Patterson con toda mi alma y como he dicho en mi declaración de víctima si alguna vez le abren la puerta yo estaría allí para cerrársela. Haré cuanto pueda por cerrársela.